Para los malos preciosos que transmiten el poder de Dios Que sufrirá de estar contigo, llena de emoción Para ver preso que se está consagrado a la gracia Su oposento será en la puerta, buscamos el amor Están quietos del libro real, trae la sinceridad Aunque tiene virtud en su vida, la humanidad Nunca 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 Es Día ¡Sigamos a vivir!